Música Miguel Pinares es un muchacho emprendedor que llevó aquí a Estados Unidos hace alrededor de 10 años Con el sueño, como todo el mundo viene aquí, el sueño americano Inicialmente empecé trabajando en construcción, que no era lo mío, pero fue lo que apareció primero Y ya posteriormente a eso, ya después conseguí trabajo, que es lo que yo sé hacer, que es tinte windows Y forrando vehículos, música, alarma, todo eso Duré unos 3 años trabajando para distintos negocios Ya hoy en día, hace unos casi 4 años atrás, pude poner mi negocio, gracias a Dios Y nada, aquí estamos a las órdenes, hacemos tinte windows y todo eso Mis primeros años en Estados Unidos fue un poco duro, porque no sabía el idioma Tenía que lidiar con muchísimas circunstancias debido a eso Pero a pasar de los años, entré a un curso de inglés No te puedo decir que lo terminé, pero duré mucho, aprendí mucho Y a medida que fui ya caminando y pasando el tiempo, fui aprendiendo inglés Y hoy en día tengo un buen dominio de él Ok, Black Producer surgió de un amigo mío que tenía una discoteca Ya en ese tiempo ya, como dije, ya yo trabajaba en tinte windows y eso Pero yo conocí a muchas personas aquí Él abrió una discoteca, me dijo, Black, yo necesito, perdón, Miguel, que no era Black todavía Me dijo, necesito una ayudita, yo sé que tú conoces mucha gente aquí en Estados Unidos Y para que me envíes personas para la discoteca y yo te doy algo de dinero Digo, no, pues está bien, no hay problema Entonces yo empecé a invitar personas, invitar personas Y a pasar del tiempo yo fui llevando muchísima gente a la discoteca, muchísimo Él me explicó, me dijo, oye, tú deberías de permitirme a promotor Él me explicó cómo era el negocio y nada, empecé a incursionar en eso también Ya como algo opcional y gracias a Dios me fue bien Él mismo me puso el nombre, Black Production Y gracias a él, hoy en día todavía estamos tirando parties Pero no todos los días, pero sí una vez al mes o dos y estamos tirando parties todavía Lo más difícil que yo he pasado en este país fue el idioma Aprender el idioma es difícil Cuando uno llegue a este país sin saber el idioma Es súper, súper difícil Pasé por muchas circunstancias difíciles, de verdad No le puedo llamar discriminación, pero sí con personas que trabajaban en el negocio Sabían que yo no sabía inglés y eso Y jugaban un poco con el salario y eso con uno Pero gracias a Dios estamos en pie, estamos bien En Pagua nació, yo siempre tenía el sueño de poner mi propio negocio En Pagua nació de una señora, una señora muy mayor Porque yo le hice un trabajo una vez en uno de los negocios que yo trabajaba Y la señora le hice un buen trabajo y todo Me dijo yo te voy a traer los carros de mis hijos, de mis sobrinos y todo el mundo Pero pasaron unos seis meses Y la señora perdió mi número de teléfono No me encontraba Y fue negocio por negocio En la calle donde yo trabajaba Que es Giron Avenue en el Bronx Y negocio por negocio Y ella fue buscándome, buscándome Y así un morenito que el nombre empieza con M Bueno, recorrió casi todos esos negocios hasta donde llegó a donde mí Y cuando me vio me dijo contigo a ti era que te buscaba M, ¿verdad? M Power, Miguel Miguel, ¿verdad? Sí, M Power, tú eres el Power mío Me hiciste un buen trabajo y todo eso Y eso me llegó a la mente Y yo bueno, cuando tenga mi negocio Le voy a poner M Power Bueno, en el Power nosotros hacemos tinte Windows Wraps a los vehículos Como el vehículo que tengo aquí en el background Ese es un vehículo que estoy forrando en Purple Black Perdón, Purple Blue Depende de qué posición lo vea Se ve morado, se ve azul Hacemos música, como dije, tinte Windows Alarma Sistema de seguridad para interior para los vehículos Pronto vamos a tener aro y todo eso Seriedad Dedicación Y siempre venir con un proyecto Ya elaborado mentalmente Para que pueda echar para adelante en este país Que sea, 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 que sea